... Mucha atención que ayer se presentó un múltiple accidente en las vías del sur del departamento de Caquetá donde siete menores resultaron heridos. Me acompaña precisamente el jefe de la Asunción de Tránsito y Transporte de la Policía aquí en el departamento de Caquetá. Se trata de el Teniente Rebello. Bienvenido Teniente Caquetá, no te cuento un poco los seguidores. Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, lamentablemente se nos presentó un siniestro vial. Tres vehículos involucrados donde lamentablemente nos salen siete menores de edad lesionados de consideración. Entre ellos un menor de tres meses el cual nos presenta una fractura de fémur. El siniestro vial, la posible hipótesis, invasión de carril por alguno de los vehículos y es materia de investigación por las autoridades judiciales. ¿Los heridos dónde fueron trasladados? Fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la capital del Caquetá. ¿Cuál sería la recomendación, Teniente, para evitar precisamente esta clase de accidentes? La recomendación es, por favor, no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, no adelantar en doble línea, no adelantar en curva. Hacemos ese llamado a atención respetuoso a toda la ciudadanía para que, por favor, acate estas medidas de seguridad y, por supuesto, no consuman ningún tipo de vida embriagante. Teniente, ¿continúen ustedes con las campañas en los diferentes ejes viales del departamento de Caquetá? Claro que sí, seguimos impactando en los tres ejes viales. En lo que va ocurrido, el mes llevamos más de 30 campañas preventivas orientadas a todos los usuarios viales, en especial los motociclistas, conductores de vehículos, ciclistas, los transportadores también, tanto lo que corresponde al servicio público como de carga igualmente. Bueno, muchas gracias al teniente de Rebellón, quien es el jefe de la sesión del tránsito de transporte de la policía en el departamento de Caquetá, y va a conocer precisamente sobre esta lamentable noticia donde se presenta este siniestro de viales el cual deja, pues, siete personas afectadas, recordemos que son menores de edad. El llamado es precisamente a tener precaución a la hora de coger un volante. Se llama Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias destacadas.